Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, aprendamos a crear un acceso directo hacia una ventana de incógnito de Google Chrome para que podamos acceder más rápidamente, ya que para entrar en modo incógnito, lo digo por si algunos no lo saben, hay que hacer clic en estos tres puntitos y luego en nueva ventana de incógnito. Ahí está. Bueno, esto podemos ponerlo, como les dije, aquí en el escritorio, como un acceso directo, así como estos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, voy a ir al grano porque no hace falta que explique mucho sobre este tema, ¿ok? Vamos a crear un acceso directo de Google Chrome, del navegador, así como estos. Como pueden ver aquí, yo tengo dos, este es el que ya me vino por defecto cuando instale Chrome, y este es un acceso directo que consume poca memoria RAM, que ya vimos en un video anterior, que por cierto, si se lo perdieron, aquí se los dejo, para que aprendan a navegar más rápido, ¿ok? Bueno, si no tienen ningún acceso directo, o si tienen uno solo, crean otro. ¿Cómo hacen esto? Clic aquí en el buscador, escribimos Google Chrome, aquí está, hacemos clic con el botón derecho del mouse, y luego en abrir ubicación de archivo. Aquí, otra vez, clic con el botón derecho, abrir la ubicación del archivo, y aquí está la aplicación. Lo que tenemos que hacer ahora es dar clic derecho otra vez, nos situamos en enviar a, y elegimos escritorio, crear acceso directo. Cerramos esto, y aquí ya tenemos el acceso directo. Bueno, ahora hay que modificarlo, por favor, presten mucha atención. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, y activen la campanita de notificaciones, así YouTube siempre les avisa cada vez que yo suba videos, ¿ok? Ah, y si quieren aprender muchas cosas más sobre Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos, ahí van a aprender a cómo acelerar Google Chrome, cómo personalizarlo, en fin, de todo, de todo van a aprender ahí. Bueno, les dije que teníamos que modificar este acceso directo. Hacemos clic con el botón derecho del mouse, entramos en propiedades. Aquí nos aseguramos de estar en la pestaña acceso directo, ¿ok? Ahora en destino, aquí pueden ver, esta es la ruta de instalación del programa, del Chrome, del Google Chrome. Nos vamos hacia el final, pueden ver que hay unas comillas ahí. Bueno, hacemos un espacio, uno solo, después de las comillas. Un espacio. Ahora escribimos dos guiones, dos no más, guiones medios, uno y dos, seguido de la palabra incógnito. No se vayan todavía porque después les voy a enseñar a cómo cambiar la imagen, la imagen del ícono del acceso directo, para que aparezca la imagen de modo incógnito, ¿ok? Bueno, escribimos incógnito, sin acento. Una vez hecho esto, hacemos clic en aplicar, y luego en aceptar. Bueno, ahora probemos. Ah, pero primero cambiémosle el nombre. Hacemos clic derecho sobre el acceso directo, clic en cambiar nombre, y le ponemos incógnito. Clic afuera, y ahí está el acceso directo con el nombre modificado. Ok, probemos. Doble clic. Y ahí está, miren. El acceso directo nos llevó a el modo incógnito, a la ventana de incógnito de Google Chrome. Esperen, ahora vamos a cambiar la imagen del ícono, vamos a cambiar el ícono, para que aparezca el incógnito, la imagen esa de incógnito. Presten atención. Hacemos clic derecho sobre el acceso directo, entramos en propiedades, nos aseguramos de estar en la pestaña acceso directo, aquí damos clic en el botón cambiar ícono, y tenemos para elegir los íconos. En este caso, como es el modo incógnito, pues elegimos este. Lo seleccionamos con un clic, hacemos clic en aceptar, clic en aplicar, clic en aceptar, y listo, miren. No olviden suscribirse. Chau. Chau. Chau.